Y las acciones iniciadas frente a los asientos mineros que estarían contaminando a las comunidades de la provincia de Espinar en Cusco y en otras zonas del país fueron expuestas por la ministra de salud. Fue durante la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos. Tenemos los detalles. Los parlamentarios Roberto Vieira, María Elena Foronda, Ángel Neire y Wilbert Rosas coincidieron en señalar la necesidad de articular mecanismos de control y de atención para trabajar en mejores condiciones con los moradores de diversas provincias afectadas en su salud por las actividades mineras. Precisaron que las medidas adoptadas por el Ministerio del Sector deberían reforzarse y plantearse soluciones corporativas para mejorar la atención de la población. Guancanebajo, Guanuano, son comunidades que ahora viven por debajo de los relaves mineros. O sea, las aguas que sedimentan de esos relaves son las que consume esta gente en Espinar. Entonces dirán después, como dice el congresista negra, que somos antimineros. No, la minería ya está ahí. Y la minería lo que está haciendo no es atender las cosas con los estándares de calidad que debería. Entre las acciones realizadas por el MINSA están el control y seguimiento con atención sanitaria de los habitantes de la provincia de Espinar, vigilancia epidemiológica y el dosaje de las personas expuestas, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formación de toxicólogos y finalmente la elaboración y puesta en marcha de un plan multianual 2019-2021 para la provincia de Espinar. Además del monitoreo del agua para el consumo humano y las inspecciones especializadas al sistema de abastecimiento. El hospital de Espinar lo vamos a tomar PRONIS, el Programa Nacional de Inversiones del Ministerio de Salud. El expediente ya está listo, congresista. El monto total es por 123 millones. En abril, la convocatoria, que más o menos es un promedio de 62 días hábiles. En agosto, si todo va bien y no hay las benditas observaciones y las corrupciones, la buena PRO. Y en septiembre la firma del contrato. Octubre y noviembre para Espinar comienza la obra de construcción. La ministra de Salud informó que se vienen desplazando a diversas regiones del país para establecer mejores mecanismos de atención social y de salud para los pobladores de zonas alejadas donde no hay médicos ni enfermeros. Por último, se comprometió a continuar con su labor y mejorar los exámenes para los temas de salud poblacional e identificar las fuentes de origen de los metales contaminantes.